Amigos de G Radio, ¿cómo están? Saludos, soy José Luis Arcos. Tenemos en este momento a mi amiga Mariana Hernández. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz tarde. Hola, José Luis. Buena tarde. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Pues vemos que estás muy trabajadora el día de hoy. Para empezar, quiero decirle aquí a la gente que, bueno, tú eres de Tenancingo, México, que queda más o menos, queda unos 40, 45 minutos de Toluca. Sí, queda como 45 minutos de la ciudad, del Estado de México, de Toluca. Oye, qué bien. Bueno, pues... Al sur. Al sur. Ajá, sí, 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 sí. ¿Cuántos años tienes de vivir aquí en el área de Nueva York? Tengo 17 años de vivir aquí en Estados Unidos. Tienes una labor muy bonita en estos últimos días con esto de que estamos, con esta pandemia, que estamos viviendo todos una nueva realidad. Y, bueno, pues, en el área de Tenancingo hay mucha escasez, tanto de trabajo como de alimentos. Está fea la cosa, igual por allá. Sí, muy difícil porque mucha gente ahorita se ha quedado desempleada. Es una comunidad que sufre de muchas... tiene muchas carencias, ¿verdad? Sí. Entonces, el gobierno no brinda la ayuda que debería de ayudar para la comunidad en estos momentos de coronavirus. Ellos, este... el gobierno no les está proporcionando despensas. Este... entonces la gente tiene que ver la manera de cómo darle de comer a su familia. Entonces, yo me... bueno, en realidad soy una persona que tiempo atrás, años atrás, vengo haciendo unas pequeñas apoyos para mi comunidad. Ok. O para el pueblo de Tenancingo. Y me especifico más en los niños y en la gente adulta. Pero en este caso lo estoy diciendo en general porque como hay mucha escasez de comida que la gente no está teniendo para darle de comer a su familia, yo me di a la tarea de poder tanto como ayudar un poco a la economía ya porque en mi pueblo se realiza el rebozo. Mucha gente conoce el rebozo. Sí. Entonces, como ahorita no hay... o sea, la gente no compra, ellos se dieron a la tarea de poder hacer de los mismos rebozos unos cubrebocas. Entonces, yo quise ayudar un poco a esa gente y pude ver la manera de cómo me los pudieran mandar. Y yo poder, de lo que invertí y poder vender aquí con la gente de Nueva York, darle a la gente allá en mi comunidad una despensa, lo que la gente necesite para darle de comer a su familia. Yo quisiera ayudar a todos, pero yo sé que es difícil porque pues no puedo tener los recursos para ayudar a toda la comunidad, ¿verdad? Pero a la que más se pueda ayudar, lo voy a poder hacer a través de los cubrebocas de rebozo que yo estoy vendiendo. Ya sabemos que son hechos de rebozo y también estuvimos viendo por ahí un video en tus redes sociales en la cual estás explicando cómo están hechos y que incluso vienen de diferentes colores. Al principio, cuando yo me enteré de esto, me imaginé en primera instancia el color clásico, que es el color gris. Pero me doy cuenta que hay una versatilidad de colores. O sea, ya hay otros colores que yo no conocía. Sí, hay muchos colores. Incluso del rebozo también está el color rojo, morado, rosa, azul, gris, negro. Que el negro en realidad es el que más se utiliza, ¿verdad? Pero ellos lo han hecho de diferentes colores. Está el amarillo, el café. Hay una variedad y muy bonito los cubrebocas. La gente les está gustando bastante. Qué bueno. Entonces, una vez que estos están hechos allá mismo en México y te los enviaron. Lo que pasa es que yo tengo mi familia en México porque yo soy la única que vive aquí por parte de mi familia. Entonces, ellos me lo publicaron a mí como diciendo, mira qué bonitos. Entonces, yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué de esa manera ayudar a mi comunidad allá, tanto a los artesanos que elaboran el rebozo, como ayudar a mi comunidad? Entonces, yo le dije a mi hermana, ¿qué te parece la idea? Si tú puedes comprarme a mí una cantidad de cubrebocas, me los envías y yo los empiezo a vender aquí. Con lo que yo gane, yo puedo ayudar a mi comunidad porque yo sé que para mí es difícil ayudarlos porque a lo mejor yo no tengo mucha, ¿cómo se llama? Aquí como facilidad, mucha solvencia para poder ayudar, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, es la manera de poder ayudar tanto a los artesanos allá como a mi comunidad. Más o menos, ¿qué tiempo llevas haciendo esto? Bueno, en realidad, llevo como cinco años, en el 2015, empecé con una obra de caridad basada a los niños, que cada 6 de enero yo les proporciono a ellos un regalo por Día de Reyes, ¿verdad? ¡Qué nice! Pero, hace cuatro años lo hacía por mi propia cuenta y solamente lo daba a una comunidad porque mi presupuesto no me daba para mucho. Pero este año fue un poco diferente porque me dediqué con mis amistades, con gente que yo conocía, puse cajas en las tiendas donde yo puse que yo estaba colectando dinero para mi comunidad y para regalarles una sonrisa a los niños de México. Entonces, para que la gente me creyera que no era para mí el dinero, yo lo que hice fue abrir una página en Facebook que se llama Porque el corazón no tiene fronteras, que la gente me puede seguir ahí en esa página y se puede dar cuenta que todo es real, que no es un fraude, lo que yo hago todo es para la comunidad, ¿verdad? Entonces, lo hice porque puse ese nombre, porque el corazón no tiene fronteras, porque en realidad todos tenemos un corazón y creo que el corazón no tiene una frontera que nos pueda dividir, ¿verdad? A todo a nivel mundial. Entonces, este año fue así como yo lo hice. Entonces, de ahí la gente como que me, la gente que me conoce de mi pueblo me ha contactado y me dice, oh, fíjate que la gente de tal lado necesita, no tiene para comer o no tiene para esto. Trato de yo ver con mis amistades la manera de cómo ayudar, ¿verdad? Pero sé que también muchas veces no puedo estar ahí, ahí. Pero si yo pudiera, yo lo haría con mucho gusto y en lo que yo pueda, yo ayudo. Entonces, en este momento de coronavirus, me di a la tarea de hacer esa ayuda para la comunidad, para que se sintieran un poco apoyadas. Si no se sienten apoyados por el gobierno, que se sientan apoyados por la gente que vivimos aquí, por los mismos paisanos que vivimos en este país. Qué nice, qué bonito corazón tienes, es un corazón bastante grande y de verdad no te equivocaste en ponerle ese nombre. Bueno, Mariana, las personas, yo sé que en este momento ya están preguntándose dónde los podemos encontrar. ¿Cuál es la forma más rápida de contactarte y podernos hacer de un cubrebocas, tanto para usarlo en este momento, como también para ayudar a la gente que más lo necesita? Ellos me pueden contactar a través de mis redes sociales, que es Mariana Hernández. Ya sea que me pueden mandar un mensaje privado o me pueden contactar por mi número de teléfono o por WhatsApp, que es el 914-563-2756. Cuando viven en el área de Westchester o Nueva York, yo trato de llevarlos. Yo trato de tratar de entregar los cubrebocas para poder agilizar la entrega, porque sé que mucha gente también lo necesita aquí. Entonces yo trato de agilizar las entregas en mis tiempos libres. Yo voy, yo entrego, los muestro, o sea, cómo lucen los cubrebocas. Entonces la gente se ve animada, motivada y me ha ido bien. Por el momento, ahorita llevo como tres días promocionándolos y me ha ido muy bien. La gente me está contactando y los está comprando. Me da gusto porque incluso todavía de que me compran el cubrebocas, todavía ellos me aportan un donativo. A lo mejor no es mucho, pero me aportan un poco para mi causa y es muy bonito. Claro, porque en estos tiempos, en esta época, todo lo que venga es bien recibido, será bien recibido. Entonces esto quiere decir que no hay un mínimo que te pueda comprar. Es decir, una persona que esté interesada, por ejemplo, en New Jersey, digo, para mí sería bueno que, pues, si alguien de allá mismo nos están viendo, que yo sé que hay mucha gente que llega a donde quiera este video, a lo mejor somos cuatro o cinco en la familia. Sería bueno que te hagamos el pedido en ese mayorio y así te valga la pena también el viaje. Aunque veo que, bueno, pues tú estás comprometida a sacar lo que más pueda. Yo creo que hasta pagar más de lo que es el todo, la gasolina, a lo que se va a comprar o a ganar. Pero esto es con el simple hecho de que tú quieres ayudar a los que están en este momento muy necesitados allá en Tenancingo. Entonces ya estaremos por aquí poniendo aún en la parte de abajo aquí tus redes sociales. Una vez más, si nos quieres repetir, ¿en dónde te vamos a encontrar? Me pueden contactar como Mariana Hernández o a través de, pueden seguir mi página porque Corazón no tiene fronteras, o me pueden contactar a través del número de teléfono 914-563-2756, ya sea por WhatsApp o me pueden llamar directamente que yo les puedo responder. Pero tengo variedad de precios porque son tres tipos de cubrebocas que tengo. Entonces el de rebozo lo estoy dando en siete dólares. Tengo otros que son de hechos de material de buzo con el que hacen el traje de buzo. Eso los estoy dando a cinco dólares. Y los otros de tela que son un poco más sencillos son en tres dólares, pero también tengo de niño que son en cinco dólares. Muy bonitos. Qué bien, qué bien. O sea, tienes para que pueda uno escoger, ¿no? Sí, tengo una variedad. Excelente. Bueno, pues Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay que apoyar gente, raza, hay que por ahí promover ahora mismo aquí los cubrebocas de mi amiga Mariana, porque es para una noble causa, para ayudar a todos nuestros hermanos que están ahora mismo necesitados. Aquí sí estamos necesitados, pero creo que hay de estrato en estrato y en México están mucho más necesitados, porque allá definitivamente, o sea, no hay ni para comer. Los fondos se están desviando, como ya siempre lo hemos sabido. Entonces, de buena mano, pues qué mejor que echarle todos los kilos a la venta de estos cubrebocas para que ese dinero llegue allá con nuestros hermanos que más lo necesitan allá hasta Tenancingo, México. ¿Algún saludo que nos quieres mandar, Mariana? Sí, yo quiero nada más invitar a toda la comunidad que me está escuchando, a todos los paisanos mexicanos, ¿verdad? Que colaboren y que si ellos pueden hacer algo por su comunidad, que lo hagan, porque la verdad que uno nunca hay que esperar nada de nadie, sino que hay que esperar del de allá arriba, ¿verdad? Y lo más bonito que te puedes esperar es lo de allá arriba, que no te imaginas la satisfacción que hace a uno como persona, como ser humano, poder ayudar a esa gente. Y los invito a todos a que apoyen, a que ayuden y si ellos están interesados, tan siquiera en donar un poquito más, que lo hagan, que lo hagan y va a ser muy bien, muy bien recibido por la comunidad y se los agradecerán de todo corazón. Lindas palabras, Mariana, cuídate mucho, sigue con ese corazón tan lindo, tan grande y tan noble. Gracias a ustedes, que estén bien, cuídense y bendiciones para todos. Gracias a ustedes, amigos, continuamos. Esto es G Radio en Y.